Y bueno, sigue la polémica y la controversia girando alrededor de los 15 bachatas conocidos como Aventura y en esta ocasión una demanda de medio millón de dólares coloca el peligro del grupo por no presentarse Yo no voy a reparar ese plato porque no lo rompí Pues helado, la fruta que le tiren y la vida es así Si supieran lo bien que me siento cuando hablan de mí En la radio, tv y la prensa no voy a seguir Sigue comentando, publicando, sale otra nota Aventura Ahí va otra noticia loca Está el número uno en el mundo a los que le choca Y yo no le paro porque controversia seguimos callando bocas Yo no creo en publicidad negativa y que me pueda hacer mal Ese daño que se le hace al artista cuando dejan de hablar Yo no he visto que hablen de un don nadie en la televisión Pero puesto que habrá mucha crítica en esta canción Sigue comentando, publicando, sale otra nota Aventura Ahí va otra noticia loca Está el número uno en el mundo a los que le choca Y yo no le paro porque controversia seguimos callando bocas It's not secret Somos los reyes de la bachata moderna What the kids Aventura Aventura Suena Playboy Escándalo y rumbo Fuente sol de que aventura formó Y aunque alguien se lo inventó Todo el mundo pone a caer atención No me creo ser un santo y mucho menos me comparen con Dios Pero aquellos que me juzgan más seguros son peores que yo Con venenos, sofisticadas, palabras salen dando su humor Y lo bueno que nunca lo reportan, eso no le importó Sigue comentando, publicando, sale otra nota Aventura Ahí va otra noticia loca Está el número uno en el mundo a los que le choca Y yo no le paro porque controversia seguimos callando bocas Disse-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se- Gracias por ver el video.